La Cámara Segundo de los Civil instaló la audiencia aprobatoria para comprobar si hubo o no enriquecimiento ilícito por parte del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores. En noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia, en pleno, determinó enviar a la Cámara Segundo de los Civil el caso en el que Leonel Flores y su esposa son investigados por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que Providad detectara irregularidades en la declaración del exfuncionario. Son algunas transacciones bancarias registradas durante su gestión las que han llevado a la Fiscalía General de la República a realizar peritajes basados en testimonios y pruebas documentales. Es que ahorita nosotros hemos encontrado depósitos recurrentes de más de 5 mil dólares. Recuperaríamos si el perito ha determinado de qué cuenta viene y si esa cuenta es producto del caso presidencial. El perito ha establecido de manera plena esos depósitos que empleados o subalternos de él realizaban como parte de las funciones en la asistencia de las cuestiones personales que le correspondía como director del Seguro Social. Y sobre esos depósitos es que se ha presentado la prueba documental que será analizada por la magistrada de esta Cámara. De acuerdo con la defensa del exfuncionario, durante esta audiencia se ha presentado para el análisis de los magistrados constancias que comprueban la legalidad de sus ingresos. Según la Fiscalía son 608 mil dólares, lo que Flores no logró justificar. La defensa alega que esa cifra se reduce a 354 mil dólares, que cuenta con un respaldo legal. Por ese punto se ha presentado una serie de constancias efectivamente relativas a salarios que provienen o tienen su origen en las actividades profesionales que el doctor había realizado previamente a tomar el cargo de director general del Seguro Social en los Estados Unidos y en diferentes sedes diplomáticas, las cuales han emitido las constancias de las cantidades de dinero de vengada que asegura la Fiscalía que está siendo cuestionada. Lo que tienen que tener claro los medios es que comprende también todas las cantidades en concepto de salario de vengadas por el funcionario como director del Seguro Social. Esta audiencia aprobatoria continuará el miércoles. Ambas partes cuentan con 48 horas para presentar sus alegatos, para dictarse el fallo tres días después de finalizada la audiencia. Gracias.